Este sinvergüenza y el entorno de Evo Morales ha vivido de la política 20 años y todo lo que apoyan a Evo Morales, una candidatura, es una organización criminal. Ahí está Demesia Chacoyo, corrupta por el Fondo Indígena. Ahí está Quintana, los camiones que nunca investigaron. Ahí está un pez gordo, Carlos Romero. Ahí está Adriana Salvatierra, 99 tractores. Todo, y ahí está Héctor Arce, 20 años estos tánganos han vivido de la política y han utilizado de escalera a las bases.